de este corte que se está realizando en Diagonal 74 y 120, acá en lo que es la subida y bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Y vamos a hablar con los protagonistas. Estamos en comunicación con Jesús Rojas, que es integrante de barrios de pie de la seccional La Plata-Berizo. ¿Qué tal? Buen día, Jesús. Marcos Cardoso te saluda. Buen día, Marcos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contanos, están realizando el corte, no se puede acceder ni bajar a la autopista o hay una opción por 122. Bueno, mira, nosotros estamos cortando acá en la autopista, tanto la subida como la bajada. Es una jornada que la hemos realizado a nivel nacional, barrios de pie en conjunto con el pueblo obrero, y también se han sumado otras organizaciones sociales. Así que la jornada la vamos a sostener hasta que tengamos respuesta, ¿no?, de la ministra Carolina Stanley, porque nuestros reclamos son reclamos con presos, que tienen que ver con los programas sociales, como también la UMES, con ser complementarios, que son beneficiarios muchos trabajadores cooperativistas, que tienen un salario de 6.000 pesos que no es casi nada, falta para sostener a una familia. Jesús, hay muchas personas desocupadas en los diferentes barrios de la ciudad, ¿están reclamando también puestos de trabajo? Sí, justamente estamos reclamando puestos de trabajo, porque la situación cada vez está más deteriorada, la situación es cada vez más cruda, y los que padecen más estas políticas económicas, son los que conozcan a ustedes. Bueno, nosotros en los programas comunitarios, que tenemos en la trata, cada vez se demora más. Hay mucha participación de ellos, y en muchos casos, incluso duplicando, la última vez que nosotros recibimos mercadería provincia fue el 17 de diciembre del año pasado. Hoy, ¿quién nos entregaron la semana pasada? O sea, es un problema muy grande, que después de tres meses nos entreguen la mercadería, y nos entreguen un poco menos. Les exigamos, ¿no?, que nos entreguen para conseguir la compañera comunitaria. Jesús, a ver si nos podemos acomodar un poquito por un poquito la señal de la comunicación, se nos está yendo, y es difícil. Entendemos que está la marcha, están los bombos por detrás, pero se dificulta escucharte un poco. Contanos, me decías que se han duplicado, triplicado el tema de los comedores escolares. Es muy grave la situación, más allá de que a los chicos se les está dando la vianda en las escuelas de la provincia. ¿Esto se ha agravado mucho en este último tiempo? Sí, cada vez se agrava más la situación. O sea, la clase trabajadora en conjunto viene perdiendo poder adquisitivo. El año pasado tuvimos una inflación de un 47% y muchos gremios, muchos sindicatos cerraron las paritarias con un 25%, 35%. Entonces, hay una caída muy grande del poder adquisitivo y eso lo siente en conjunto de la clase de trabajadores, también en conjunto de los trabajadores de la economía popular o economía informal, como lo queremos llamar, a los trabajadores que están dentro de las cooperativas que tienen un punto de trabajo. Viven y están, a veces, y ya están, están caídos. Y muchas de esas personas que han sido despedidas concurren y envían adquisitos a nuestros comodores comunitarios. Bueno, con decirte acá, en dos meses ya tenemos una inflación de 6.8, o sea, y ni siquiera se han aumentado los programas sociales de esta ley social complementaria. Jesús, las cooperativas que me estás nombrando, estas trabajan para el municipio, para la provincia, ¿cómo es la forma de pago? Realizamos una contraprestación y ellos están anotados en programas sociales como Argentina Trabaja, muchos han pasado de ley a SAC, que han pasado a hacer los futuros, y también los que han sido parte del salario social complementario. Y ellos realizan una contraprestación en los barrios, donde no ingresa el Estado, nosotros armamos las cooperativas y damos respuestas complejas a las problemáticas de los barrios, como el tema de la basura. O sea, el tema de la basura en los barrios es común, entonces nosotros con los compañeros que están dentro de la cooperativa hacen la limpieza de las calles, limpieza de las plazas, y también de algunos, como se llama, clubes o centros de forditos que existen en los barrios. ¿Y esto cómo lo cobran? ¿El municipio les da un fondo en común a la cooperativa y después se lo reparten? No, no, eso nosotros lo percibimos como se llama de la ley sancionada en el 2016, que se aprobó, que es como se llama la ley de emergencia social, donde se pudo anotar a miles de trabajadores cooperativistas para ser parte del programa salario social complementario, que yo te venía nombrando, que reciben 6.000 pesos, que es casi nada. Teniendo en cuenta que la canasta básica familiar está alrededor de 18.000 o 20.000 pesos. ¿Pero eso lo cobra cada persona o lo cobra la cooperativa? No, no, lo cobra cada persona, cada persona tiene su tarjeta, como se llama, donde le depositan de manera mensual. Nosotros pasamos los presentes para que se le pueda depositar. O sea, lo que realiza la contracestación. Sí, te digo Jesús, porque por el comentario siempre de la gente es estas personas van a la marcha o le sacan el pago de la cooperativa. Por eso te lo preguntaba. No, no, eso no, no, no. No es que nosotros tenemos esas cuestiones. Lo que sí, nosotros cuando convocamos a Movistar, los compañeros que están dentro de la cooperativa paralizan, como un sindicato paralizan, y llamamos a una manifestación o huelga en nuestro extremo de un derecho legítimo, que es el derecho a la alimentación para los jugadores comunitarios, que es el derecho a tener un salario digno para poder vivir. Bueno, Jesús, van a seguir con el corte. ¿Hasta qué hora se puede acceder por 122? Hay un acceso por 122, que es el único acceso, pero después la subida y la bajada de la autopista están completamente cortados. Hay distintas organizaciones, estamos nosotros, el Pueblo Obrero, está el Santillán, está la izquierda latinoamericana, el MST, y otras organizaciones más. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Jesús. Muchas gracias a vos. Hablamos con Jesús Rojas, que es integrante de Barrio de Pie, La Plata y Berizo. Recordemos que están realizando un corte en lo que es la bajada de la autopista a Buenos Aires, La Plata. Se puede subir, atención con esto, por avenida 122. Bueno, las organizaciones sociales están realizando este piquete ahí en la rotonda de 74, diagonal 74 y 120. Se mantiene bloqueada la salida para los que vienen desde Capital Federal. Hay un fuerte operativo policial en la zona. La medida es en el marco de una protesta nacional que se está realizando y hay que decir también que continúa bloqueado el puente Pueyrredón.